Ya estamos de regreso y como si lo que les comentaba en el primer bloque fuera poco, no solamente el presidente ha insistido en dos ministros que podrían ser eventualmente censurados, y que van a ser interpelados, sino que además ha tenido, diría, el atrevimiento de hacer que el presidente del Consejo de Ministros que recientemente acaba de tener voto de confianza, nombre como asesor principal de la presidencia del Consejo de Ministros al nefasto Zamora, a este ministro de Salud que nos ha llevado esta cifra espeluznante de 50.000 muertos por COVID, a este ministro que impidió que empresas privadas proporcionaran oxígeno cuando tanta falta hacía, oxígeno que pudo haber salvado miles de vidas, a este ministro que en lugar de comprar pruebas moleculares compró indebidamente pruebas rápidas, que no tienen ningún tipo de validez ni certeza, y que daba innumerable cantidad de falsos negativos e inclusive falsos positivos en algunos casos, a este ministro que está siendo cuestionado también por el tema del sector privado, en lugar de aliar al sector privado que quería donar, impidió las donaciones, bloqueó y enfrentó al sector privado que debería ser un aliado, a este ministro que tiene el problema de compras de las pruebas, porque hubo, es clarísimo, irregularidades en la adquisición de pruebas, tema que va a tener que, que esté en investigación y que va a tener que tener algún, va a traer complicaciones. A este ministro, es al cual le da el presidente, porque yo estoy seguro que el presidente del consejo de ministros solo no puede haber, no puede haberse atrevido a hacer algo así, lo designa como asesor principal de la presidencia del consejo de ministros, ¿para qué? Para que asesore a la presidencia del consejo de ministros en todo lo que tiene que ver con el tema COVID, pero con incidencia en la compra del oxígeno. ¿Qué cosa hay en la compra del oxígeno? Hace unos meses más o menos, cuando todavía era ministro Zamora, se le iba a decir que necesitábamos oxígeno urgente que se nos iba a acabar. Mire, y como le digo, se negaba a aceptar el oxígeno de las empresas privadas. Ya eran donados. Pero salió y dijo que estaba haciendo tratos o buscando a nivel internacional dónde compraba masivamente oxígeno, cuando acá tenemos plantas que pueden producir oxígeno. Habló de Ecuador, de México, de otros sitios, en el que estaba él ya haciendo contactos para compras. Y al parecer, con un documento que ha remitido el cogresista Columbus a la presidencia del consejo de ministros, para que expliques si es cierto que en realidad ha sido contratado, Zamora, como asesor, para ver los temas de oxígeno que necesita el país, realmente es algo muy delicado. O sea, ¿lo están trayendo para qué? ¿Para que cierre un negocio para la adquisición de oxígeno? Cuando acá podemos fácilmente obtener con las plantas que tenemos. El tema viene bien delicado. Primero, es un enfrentamiento al Congreso, al cual prácticamente, luego de que le dé la confianza, lo deja en ridículo prácticamente al hacer esta barbaridad de al principal responsable de la crisis que nos encontramos en el tema COVID, lo exigna como asesor principal, que por estar en la presidencia del consejo de ministros, tiene inclusive más injerencia que la misma ministra. Cuando la ministra de Salud, Mazzetti, es la que tiene que dar los lineamientos de acción para el tema del COVID, porque es la ministra de Salud, hacia el consejo de ministros, pero le nombran al ex-verduo, a Zamora, para que él sea el que asesore al presidente del consejo de ministros en el tema COVID. Es por eso les decía un enfrentamiento al Congreso y no solamente eso, es una afrenta a la población, a las miles de víctimas que han fallecido. ¿Cómo vas a poner al causante la mayor desgracia del país? Cincuenta y tantos mil muertos, hubieron sesenta mil en la época del terrorismo, pero en más de diez años. En cuatro meses, Zamora, gracias a la ineficiencia de su gestión, nos ha llevado a una cifra casi de cincuenta y cinco mil. Estamos cercanos a la cantidad de víctimas que hubo en el terrorismo en cuatro meses. Imagínense esa barbaridad. Y a los deudos, esos que reclamaban, a esos médicos reclamaban oxígeno que no les quería dar, que no les proporcionaba Zamora mascarillas, que no les daba medicamentos, que lo dejaban, no mandaba a nadie para que los traiga a Lima en emergencia, que el sector privado sí tuvo que intervenir trabajando avionetas como el Grupo Romero para trasladar médicos que estaban en una situación muy delicada. Esa es una situación muy, 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 muy grave para temas de oxígeno, como les decía. Y fíjense, miren la herencia de Zamora. El día doce, el día miércoles, este miércoles, ha publicado el Ministerio de Salud las cifras de defunciones y de casos confirmados. Esta lista, este cuadrito que presenta todos los días. ¿Y saben cuántos fallecidos han habido en un solo día, veinticuatro horas, el día miércoles? Tres mil novecientos treinta y cinco fallecidos. Casi cuatro mil fallecidos por COVID en veinticuatro horas. En veinticuatro horas. Y somos ya catalogados como el país que tiene la mayor cantidad de muertes COVID por millón en el mundo. Ya estamos, ya estamos, pero en una situación muy, muy delicada. Y esto no es pues producto de la ministra actual, no, esto viene de atrás. Esto viene de atrás. Y se está tratando de sincerar cifras también. Pero la situación es, es gravísima. Como si esto no fuera poco, también nos catalogan como el país al que más se ha afectado la economía por el tema COVID. Cayendo en desgracia en temas económicos luego de todo lo avanzado. La embajada de Estados Unidos, Estados Unidos, envió a todas sus embajadas advertencias para que ningún norteamericano pise solo peruano. Indicando unos riesgos catastróficos. Miren qué indignación que luego de ser las joyas de la corona, de ser los más reconocidos por temas económicos de responsabilidad. En poco tiempo, un presidente incapaz nos lleva a ser a niveles de desprestigio de esta magnitud. La peor economía, la más débil porque se ha ido al piso. La mayor cantidad de muertos porque no se ha habido manejarse el tema COVID. es inexplicable y ahora advertencia a todos los ciudadanos norteamericanos que no pillan suelo peruano. Recuerden, hace muchos años fue por temas de terrorismo. Ahora por el tema de COVID, por temas de contacto. Una lástima y una vergüenza realmente que el presidente de la República designe a este personaje tan nefasto a cargo, como asesor a cargo de manejo de temas COVID. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Bien amigos, no se muevan, nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial con Alerte Empresarial. ¡Gracias!